A la sanfason ¿A la sanfason? ¿Cómo sería la sanfason? Ay, son tan brutos a veces ustedes A la sanfason ¿Eso es la sanfason? Si ¿Ves que es el sanfason? ¿Qué es el sanfason? ¿Eso es el sanfason? ¿Qué pensás? ¿Quién es el sanfason? ¿Este también puede ser? Este también puede ser No, ya lo usé Ay, qué mal cosa es ¿Y todos los tenedores que traje? ¿No hay ninguno? No puede ser Sería 4 ¿Quién agarra los tenedores? Yo agarre un cuchillo Te pido a Mildis Acá, acá, acá Bueno, ¿qué otras novedades, chicos? Venga, aquí Aquí Sí No sabías que lo dices Pablo No Me dijo Leonardo el sábado A lo que yo le dije, ya sabía ¿Sabía? No No, me lo veía venir Porque Era como muy activo para lo que es el programa del APE No, más allá de eso A los 15 minutos que Empezó a hacer el programa Se quería ir Bueno ¿Puedes hablar? Alejandra ¿Qué? Alejandra ¿Qué? Tenemos que hablar con vos De a uno No te hagas la canchera porque esto puede terminar en un escándalo ¿Qué pasó? Y no digan... y no den nombres Sin dar... Escuchame Sí ¿Me escuchás? Sin dar nombres Sí Sin dar nombres ¿Vos hablaste con un amigo barra conocido mío? Mío No Escuchá Y seguime la historia No me hagas por nervioso porque ya vengo bastante nervioso E involucraste a Claudio ¿Involucraste a Claudio? Y se le armó un quilombo a... Calzaroto ¿Por qué? Ah, ya sabés No Sin dar nombres Sin dar nombres ¿Vos hablaste con un amigo en común? Para Y le dijiste que la ex novia estaba saliendo con otra persona No, yo no le dijiste Me dijo No, 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 no ¿Vos le dijiste o no le dijiste? Vos sabés que yo no puedo mentir Entonces me preguntaron para... Él Lo llamó... Tu amigo Y el amigo de él lo llamó a él Cupeándolo Crepándolo Porque Se tenía que enterar por vos Y no por él Nooo ¿Y mi amigo es lo que me dijo? Alejandra me lo contó Le dijo Que no te diga nada No Jamás le dije que no diga nada Yo lo que dije Sin dar nombres Porque bueno Si todos sabemos de quién estamos hablando La verdad Yo no sé de quién habla Hay un montón de gente que no sabe Hay mucha gente que no sabe Yo no sé No podemos hablar igual No Me ve la cara Y me dice contame ¿Qué? ¿Cómo te ve la cara? De nada Te juro Pero no es que te dice hola Te ve la cara y contame Dale Estamos hablando de la vida Y me ve la cara Y me dice contame ¿Soy nada? Yo tengo una botona No ¿Por qué botona? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué botona? Disculpame una cosa Cero botona Al contrario Al contrario Al contrario El día de mañana Si yo me entero Que Belus Está cogiendo A no sé quién No digas Belus No digas nombre No digas nombre Yo te voy a decir ¿Y Ray P? No No te voy a decir ¿A vos me vas a decir ¿Qué sabes? A lo que yo te voy a decir Nada Dale ¿Qué se me puede? Dejame hablar Dejame hablar Y no me interrumpas No Pero si me preguntas hablo No A ver Claudio Vino acá Y dio una información Y habíamos quedado Todo el equipo de Sarasa Que nadie decía nada ¿Quién dijo Que nadie decía nada? Yo nunca Te voy a pagar Te voy a pagar No Yo dije No No Yo dije Yo no se lo voy a decir Yo no se lo voy a decir Bueno no te voy a pagar Pasaron dos meses chicos Pará un poco Pasaron dos meses Pasaron dos meses Yo tenía fecha de vencimiento entonces ¿Para qué tienes fecha de vencimiento entonces? ¿Que caducó? Obvio Pero bueno Ah bueno No ¿Ya está? Si Te recontra ¿Y entonces por qué nos llama ofendido a este? Que no sabe Que no sabe Que no sabe Que te hace ¿Sabes que odio que hagas esto? Contame Contame ¿Qué sabes? Contame Conocemos tu cara ¿Qué pasa? ¿Qué sabes? ¿Por qué me llama ofendido? No sé por qué ¿Qué soy yo boludo? ¿Problema tuyo con él? ¿Qué te digo? Arregla tus cosas No No problema Te odio Te juro que tengo bronca en este momento Ah Vos no podés ir a ventilar intimidades Que charlamos acá A otro lugar No Porque eso Está mal Después de dos meses No A los quince días Y necesito pruebas Mandame fotos Una foto del pibe Necesito Una foto del pibe Una foto del pibe Poner el pibe En el programa Porque lo quiere mandar Una foto del pibe Te cuento ¿Qué? Me perjudica mi situación laboral Salas esto ¿Por qué? Callate No doy nombre ¿Por qué tu situación laboral? Callate No doy nombre Horrible Horrible lo que hiciste Quiero que nos pidas disculpas Quiero que nos pidas disculpas ¿El día de mañana? Si yo me entero Que... ¿Cómo es? Tu novia? Me pillo Menuda ¿Qué Rosy? ¿Estás con otro? Vos me vas a pedir que te cueste Hice algo ¿Y yo qué? Te voy a ayudar Yo voy a sospechar Que vos sabés algo De la novia de ellos Pero, claro Vos no les pude decir A ver Está bien Vos ponle que tengas el seminterio Perfecto Pero vos no les pude decir Santiago me dijo Que no te diga nada No, no, no No, no, no ¡Qué huevo! ¡No! Hace 5 minutos dijo que no No, ¿hace cuándo? ¡Hace menos de 5 minutos dijo que no! ¿Qué dije eso? ¿Así? No Hace un minuto me dijo No le dije nada No, carajo A ver la repe A ver la repe ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Para no extraigar Entonces... No sabes que hay contexto Exacto Exacto Era todo un... No sabes cómo despertar Escucho de por medio No, no, no Escucho de por medio No sé qué, contame, contame ¿Qué estás riendo? Pero para, ¿fuma él? No, yo fumo Ah Ah Contame, contame, contame No, no, nada No, 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 no Digo, bueno Mira Le digo Lo charramos con Santi Y Santi me dijo Ni se te ocurra decirle Porque... A lo que yo le dije Sí, tenés razón Le digo Pero ya pasaron 2 meses Así que... Pasaron 2 meses Pasaron 15 días No, no, no Fue diciembre Por todo Pero si nosotros quedamos Fue diciembre Que enero febrero Fue diciembre Fue diciembre Fue diciembre Fue diciembre Todo esto Ya está 2 meses listo Hacemos Rony cuenta nueva ¿Sabés por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto Por esto, por esto, por esto, por esto Si nosotros... Pará Confesó entonces Que él no le preguntó Él estaba llorando Y ella dijo Pasaron 2 meses Hacemos Rony cuenta nueva Y te conté Porque me dijo ¿Qué sabés? Toma, se va para acá Que iba a pasar Pero si... Quedamos en algo Quedamos en algo Para ahora Y de por vida No tiene fecha de vencimiento ¿Por qué de por vida? No dijimos de por vida No podemos... No podemos... No podemos... Perdón ¿Por qué tardaste 2 meses Y no tardás 6 U 8 O 12 En 2 meses ya está ¿Y por qué no tardaste una semana? Es obvio Que en 2 meses va a dar choteada ¡No! No sabés No sabés cómo fue la persona A generar el vuelo por adentro Claro O sea, se saca foto Se saca foto con el... ¿Qué pasa 2 meses? Yo en ese sentido ¿Sigue esperando? Entonces... A mí y al equipo de Sarasa Y principalmente... A él... El pelado me quiere pegar a la cara ¡Cassate la boca, boludo! 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 Un par de jugú y papas No... ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! Se escuchó lo que dijo Ahora... ¡Dime! ¡Dime, güey! ¡Se escuchó! ¡Sí, güey! ¡Se escuchó! ¡Normoso remate igual! ¡Hermoso remate! Hermoso remate ¡Hermoso remate! ¡Vamos, Walayra! Esto fue todo Espero que lo hayan disfrutado ¡Suscríbete al canal!